Hola a todos, aquí Gia Force. Bienvenidos a mi décimo primera y espero que no última reseña. Hoy os traigo la película de Martian Successor Nadesigo, The Prince of Darkness. En principio iba a hablar de esta película en mi reseña anterior, pero como el tono es tan diferente del de la serie, he pensado que tal vez merecía su propio videoparte. Antes de empezar he de advertiros de que van a haber spoilers tanto de la serie original como de la propia película. Así que si no la habéis visto y tenéis intención de hacerla en el futuro, os recomiendo que dejéis este vídeo para más adelante. Muy bien, pues empecemos. Han pasado tres años desde los eventos de Martian Successor Nadesigo. La guerra entre la Tierra y Júpiter ha acabado. Para fomentar la comunicación entre ambos bandos, la Tierra Unida establece el llamado Plan Hisago. Una red de teletransporte que se extiende a lo largo del sistema solar. Desgraciadamente, antes de que el proyecto se pueda poner en marcha, las colonias que conforman esta red empiezan a caer una tras otra. Circulan rumores acerca de un misterioso robot fantasma visto en la zona. Un robot negro de unos 8 metros que tiene la capacidad de transportarse por sí mismo. El problema es que en la Tierra en la Federación Joviana cuentan con este tipo de tecnología. Que se sepa. Por ello, la flota espacial de la Tierra Unida decide enviarla a Nadesigo B a investigar la situación. Un acorazado con tecnología de salto boson capitaneado por la siempre encantadora Ruri Hoshino. Ruri y su tripulación fueron a la colonia espacial Amaterasu para preguntar acerca de estos misteriosos ataques. Pero, poco después de que llegaran, la propia Amaterasu fue atacada por el susodicho robot fantasma. Según parece, el piloto de esta unidad fantasma es nada más y nada menos que el padre adoptivo de Ruri Hoshino. Aquí donde encaua. A quien Ruri creía muerto. Ruri lo persigue hasta el corazón de la colonia y allí es donde encuentran el verdadero núcleo del Plan Hisago. Literalmente. Resulta que el Plan Hisago no es más que una tapadera para realizar experimentos de teletransporte. Los responsables de estos se hacen llamar los Martian Successors. Un grupo de rebeldes jovianos descontentes con el gobierno actual. Los Martian Successors consiguieron recuperar el núcleo boson que se creía perdido tras la guerra. Y ahora, pretenden utilizarlo para teletransportar tropas directamente a la Tierra y dar un golpe de estado. Sin embargo, a causa de la intervención de Akito, sus planes se han visto rebelados. Ante esta nueva amenaza, la Tierra Unida convoca a la antigua tripulación del naldésico original. Y Ruri sería la encargada de reunirlos a todos de nuevo. En cuanto a los detalles técnicos, The Prince of Darkness salió dos años después de la serie original. A causa de ello, la animación es mucho mejor y los diseños de los mecha están más trabajados. Además, como han tenido tiempo de poner en orden el lore de la serie, el guión está mejor definido y el tono de la serie es mucho más consistente. Triste, pero consistente. Aquellos que esperaban ver una comedia romántica repleta de situaciones absurdas y parodias a series de hace 40 años, es probable que se lleven un chasco. De hecho, los personajes principales están prácticamente irreconocibles. ¿Recordáis aquel hombre que soñaban convertirse en cocinero? Pues resulta que ha muerto. Los Martian Successors lo secuestraron y estuvieron experimentando con él durante meses. Al final, la gente de Nergal consiguió rescatarlo, pero para entonces, Akita no era más que una sombra de lo que fue. Los experimentos le arrebataron sus sentidos, su cordura, su sueño de ser cocinero, y a su esposa Ivica. En el estado en el que se encontraba, ya no podía volver a su vida normal con Ruri. Así que decidió hacer uso de las habilidades de E-Jumper que tanto despreciaba para vengarse de los Martian Successors. Bueno, voy a negar que Akita Tenkawa no era precisamente la persona más estable del grupo, pero de ahí a convertirlo en el puñetero Gatsu, hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación. Por otro lado, tenemos a Ruri Hoshino. En esencia, Ruri también ha pasado por un proceso similar al de Akito. Desde el mismo momento en que nació, puede que incluso desde antes, su existencia no ha sido más que una broma cruel del destino. Ruri es una niña sin padres, sin infancia, y sin más aspiración que cumplir el propósito para el que la ha creado. Luego, fue comprada por Nergal, como si de un mero objeto se tratase, quienes la someterían a un experimento tras otro para perfeccionar su estúpido corazón de transición de fase. Entonces conoció a la tripulación del Anadésico, una banda de idiotas que, guiados por sus sentimientos, sembraban el caos allá donde fueran. Pero como sabemos, a lo largo de la serie se fue encariñando con ellos y al final acabaron convirtiéndose en la familia que nunca tuvo. En el sentido literal de la palabra. Ya que después de la guerra contra los jovianos, Akito y Yurika adoptaron a Ruri como su hija. Por desgracia, la vida le tenía preparado otro revés. Akito y Yurika murieron en un horrible accidente durante su luna de miel y Ruri volvió a quedarse sola. En ese momento, Ruri podía haberse ido a vivir con Minato y Yukina, o haber pillado un berrinche como Akito y haberse puesto a romper cosas. Pero en lugar de eso, Ruri decide aceptar su destino con abnegación y unirse a la flota de la Tierra Unida. Al fin y al cabo, para eso la crearon en principio. Esta versión del personaje no gustó a todo el mundo. A menudo se cuestiona esta decisión de volver al ejército como un paso atrás después de la evolución que tuvo en Nandésico. A mí personalmente me gustaría pensar que se trata más de un acto de madurez. Tal vez no quería ser una carga para Minato. Tal vez no quería que nadie volviera a pasar por esta situación. O a lo mejor es que se cansó de ser esa niña rebelde que llamaba idiotas a los demás. Pero, de todas maneras, esto se habría entendido bastante mejor si hubieran dado algo más de contexto a todo esto. Y sí, este es principalmente el problema de la película. La falta de datos. Requiere que el espectador esté constantemente leyendo entre líneas para entender qué demonios está pasando. Por ejemplo, The Prince of Darkness introduce a Hoku Shibu, el enigmático líder del escuadrón de ejecución de los Martin Successors. Este tipo es el encargado de provocar accidentes, atar cabos sueltos y demás de gemanejes. Desde el desafortunado accidente barra secuestro que sufrieron Akito y Yurika durante su luna de miel, hasta la misteriosa desaparición barra asesinato del personal del plan Hisago. Kokushin aporta algo que Martin Successors Nadesico necesitaba desesperadamente. Un antagonista. Un malo malote cuyos intereses entran en conflicto directo con los del protagonista. Lo más parecido que teníamos en la serie original era Haruki Kusakabe, el malvado comandante joviano. Pero su paso por la serie fue demasiado breve y su arco argumental se quedó en el aire. Y sí, aunque es cierto que Kokushin en última instancia es un esbirro de Kusakabe, su amenaza se siente mucho más palpable. ¿Significa eso que es un buen personaje? No necesariamente. Kokushin es demasiado enigmático para su propia identidad. ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿De dónde demonios ha salido? ¿Es humano siquiera? Nadie lo sabe y, por desgracia, nadie nunca lo sabrá. Ya que acaba muriendo de forma anticlimática tras recibir un único ataque del Black Serena. La verdad, no sé cómo narices las han apañado los del Super Robot Wars para sacar un juego de animaciones completo del Yatenko. Y este es el segundo gran problema de Prison Tardes. Su tercer acto. En menos de cinco minutos, la Anadésico llega a Marte. Ruri hackea a los martes en su excesos, Kusakabe se rinde sin presentar batalla, Akito se carga en Kokushin, y luego se va, Betesu a saber dónde. Continuará. O mejor dicho... Fin. Es más que evidente que su intención era sacar dos o tres películas más. Pero a la hora de la verdad les acabó fallando la producción y la historia quedó incompleta. Aquí debería hablar de los videojuegos que sacaron de Anadésico. Lo malo es que solo salieron en Japón y mis conocimientos acerca de las lunas lunares dejan bastante que desear. Así que me disculpo de antemano por los errores que pueda haber. Primero tenemos Kido Senka Anadésico para la Sega Saturn. Un Garuge donde Akito se tira a todo bicho viviente, incluyendo a Ruri. Ni qué decir tiene que nada de esto es canon. Luego tenemos The Blank of Three Years, otro juego de la Sega Saturn que teóricamente narra los eventos entre el final de la serie y el principio de la película. Digo teóricamente porque según tengo entendido no dice nada nuevo de los martes sucesos o de dónde ha salido Hokushin o por qué Ryoko ya no tiene el pelo verde. Y para acabar tenemos The Mission. Huevo de estrategia para la Sega Dreamcast que explica todo lo que pasa después de la película. Pero parece que también acaba en continuidad. Después de eso, Sega se fue al garete. Y como muchas otras series de mechas antes que ella, Anadésico fue recogida por la saga Super Robot Wars donde acabó convirtiéndose en un habitual. Lo curioso es que fue precisamente en ese masijo de franquicias caídas en desgracia donde Anadésico consiguió esa digna conclusión que tanto se merecía. Los detalles suelen variar de una entrega a otra, pero la idea suele ser que Akito supera sus traumas y decide regresar con su familia y retomar su sueño de ser cotidiano. Es una verdadera pena que nada de esto se acabe. Pero bueno, volvamos al tema que nos concierne que estoy desvariando. The Prince of Darkness es una película muy difícil de defender. Es cierto que soluciona todos los problemas de tono y animación que tenía Marte en su exceso Anadésico. Lo malo es que lo hace a costa de su propia identidad como serie. Ya no es la historia de una banda de idiotas que se van de excursión a Marte, sino la de un príncipe consumido por la oscuridad y una hada de electrones que lucha desesperadamente por salvarlo. Dependiendo de quién le preguntes esto puede ser bueno o malo, pero lo que voy a negar es que para ser una película de 75 minutos el argumento está terriblemente comprimido. La verdad es que le habrían venido de perlas 10 o 15 minutos más de metraje, especialmente en el último acto. Aún así, el producto final acabó siendo lo bastante bueno como para convertirse en un clásico del género. Y de hecho, incluso le acabó ganando a Jivex su participación en el remake de Space Battleship Yamato, serie de la que y no únicamente Marte en su exceso anadésico era una parodia. Pero en fin, muchas gracias por haber escuchado mis divagaciones hasta ahora. Si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros para ser los primeros en ver el siguiente. Si tenéis algún comentario, crítica o recomendación de alguna serie para posterior diseña podéis dejarme aquí abajo. Aprovechando que estamos en veranito, me gustaría dejar un poco de lado todo el tema este de los dramas espaciales y hablar de algo con más explosiones y láseres. Pero hasta entonces, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta la próxima. Se despide Gia Force hasta otra.